El doctor Eugenio Semino siempre tiene la amabilidad de atendernos, es el defensor de la tercera edad, doctor Somosilvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo esta situación con el tema de los medicamentos y las farmacias? Es una gravedad inusitada, no solo esta situación en particular. Lo que vieron con esa persona, multiplíquenlo por los miles que quieran, porque son 5 millones los afectados. ¿Qué aduce el PAME? Que se cambió el sistema de validación de las recetas en la farmacia para evitar... Y bueno, el beneficiario, el que puso la plata para adelantado durante toda esa vida para su medicamento, hoy no lo obtiene, por un cambio que se supone administrativo. Y todas las semanas tenemos noticias de este tipo. Hace 15 días, el PAME, o un poquito más, 20, hizo todo un galimatías de explicación de las 44 moléculas para evitar la automedicación, los medicamentos de uso eventual, etcétera, etcétera. Síntesis, perdieron los jubilados y pensionados entre un 20 y 30% de los descuentos que hacía PAME. Muchos que tenían vía de excepción, se les cayó la vía de excepción, porque si tiene un jubilado, un coche de menos de 15 años de antigüedad, se lo considera apuriente. Como si para comprar el medicamento tendría que vender la rueda de auxilio o el carburador. Bueno, y todos estos disparates se van sumando a esto que supuestamente es administrativo, que inclusive nosotros percibimos que comenzaron a venir el barómetro nuestro de la atención diaria. Y empezaron hace 3, 4 días atrás a venir casos. Y bueno, inmediatamente pedimos una aclaración al PAMI, que no la dio, no la dio al día de hoy. Es decir, hablan de esta nueva validación. Al día siguiente, el lunes, martes, nos llegó un comunicado el lunes del Colegio de Farmacéuticos de Provincia de Buenos Aires, percibiendo esto, ¿no? Llamamos a la Confederación de Farmacias y nos dieron una respuesta muy evasiva. Gracias a los medios, como ustedes, que pudimos hablar esto, apareció un comunicado de las farmacias diciendo que realmente está pasando esto. Ahora, a este momento que estamos hablando, nosotros obviamente intimamos, como decía, ya hace días al PAMI y demás. Nada, la explicación es un tema de validación, se va a resolver. Y en el mientras tanto se interrumpen los tratamientos, porque tal cual usted lo decía, el paciente no puede comprar por reintegro, no quiere pagar para pagar el 100% del medicamento. A ver, no hablo de ningún medicamento sofisticado. Un medicamento de uso habitual, un broncodilatador, para estos tiempos de cambio de temporada y demás, está de precio de lista 100.000 pesos. Claro, imposible. Es más, con el descuento PAMI está a 50.000 pesos. Entonces, si ese paciente tiene que desembolsar eso, mire lo que estoy hablando, un tercio de su jubilación. Jubilación que están percibiendo, o que van a percibir ahora, 320.000 pesos los 5 millones de la verdad mínima. Doctor, un panorama realmente triste y lamentable para los jubilados. ¿Qué recomienda? Porque desde PAMI dice, bueno, estamos acomodando la situación. ¿Habrá que esperar? Mire, nosotros inclusive mañana yo voy a ir personalmente a notificar al director de PAMI, porque nosotros las vías administrativas las cumplimos todas. Salí en todos los medios posibles, insisto, son ustedes nuestros únicos aliados. El sistema político, oficialismo y otras variedades del mismo. No sigo mucho la cosa política, porque no la entiendo. La leo en los diarios o la escucho en los medios como cualquiera, pero soy un gerontólogo, no soy político. Pero nadie se hace cargo de estas cosas. Esto es lo que llama la atención. Es decir, los decisores de la sociedad pasan de tema en tema. El jubilado se borra de agenda. Y esto es un drama sanitario de gran dimensión. Porque ya ese jubilado que hoy no consigue el medicamento por la validación, etc. Ya no lo podía comprar hace 20 días atrás porque ya no tenía el descuento que había tenido anteriormente, ya no existía la vía de excepción, que la tiene que retramitar. Entonces estamos en aquel lío, que fíjense en lo particular. Porque después vienen todos los sabios a decir, pero la convención interamericana que propuso Argentina y que está en la Constitución, y la convención interamericana, que es más, es una redundancia para Argentina, porque los derechos de los adultos mayores ya están incorporados a partir de la reforma del 94, artículo 75, inciso 23, con el protocolo de El Salvador, pero tampoco nadie lo le hizo de aquel momento hasta hoy, se viola todos los días, a cada instante. A cada instante. Entonces se hacen leyes, convenciones, se hacen congresos y demás, para violar las propias leyes que se sancionan acá. Y es un abuso y un maltrato extendido. Entonces, la verdad que uno ya parece que uno es el loco malo, porque yo voy dando malas noticias permanentemente, pero insisto, la única forma que la sociedad se haga carne, que esto no es normal. Y doctor... Es decir, no es esto que el jubilado se tiene que morir de hambre y a su vez, cuando está enfermo, no puede curarse o no puede atender. Y doctor, ¿se puede avanzar por la vía judicial? Me refiero a que hay un caso de abandono de persona en este caso, usted plantea, aparte de todo el avasallamiento que hay, ¿se puede avanzar en lo judicial como para decirle al gobierno, mira, al PAMI en este caso, ¿no estás cumpliendo? Mire, nosotros hemos hecho amparos colectivos. El tema de abandono de personas, es decir, es un delito, es una figura penal, en este tipo de casos, cuando violan las instituciones, no se configura el delito, porque tiene que haber, tiene que estar en cabeza de un responsable quien hace ese acto o comete esa omisión. Y acá los organismos son impersonales, digo, acá en términos de lo institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ANSES hace dos años que no paga las sentencias. Se pagan desde haber quedado como tal. Bueno, dos años, dos administraciones, los anteriores y actuales funcionarios, no pagan. Y están todos en otras funciones, los anteriores, los actuales se están incumpliendo como los anteriores. Un ministro de la Corte me cuenta, digo, doctor, ¿qué va a pasar con la sentencia firme? Que son 83.000. Dice, mire, ya fijamos, hicimos denuncias, ya fijamos las 30, multas a los funcionarios, y siguen sin cumplir. Si uno de los poderes del Estado, el que debiera compensar los desfasajes de los otros dos, como es el Poder Judicial, en su máxima instancia, ve que no puede dar respuesta, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de pie? Totalmente. Este es el galimatías en el cual hoy estamos sometidos. Y fíjese, esto que ustedes están tratando, que es tan dramático, no es noticia. No es noticia, porque hoy hay toda la libido puesta en si ganó Trump o si... y qué va a pasar, si bajó el dólar, subió y demás. Y en la vida diaria, que es micro, es decir, nuestra economía es micro, nuestra pequeña vida, es el drama de cada uno, no le da abolición a nadie. Si puede comprar medicamento o no, si se interrumpen el tratamiento o no. Interrupción de un tratamiento, es una gradualidad inusitada. No, tranquilo. Es un tratamiento que, si usted tiene un plan terapéutico determinado, por ejemplo, está con antihipertensivos, no lo puede suspender. Si está anticoagulado, mucho menos. No se puede suspender. Porque corre riesgo a las vidas. Totalmente. Es decir, de esto es lo que estamos hablando. Esa persona que no pudo comprar el medicamento, no sé cuál, pero si es un anticoagulante, corre la vida del paciente. O si es un antihipertensivo, puede ser un ACV. Bueno, y esto pasa como si nada. Pasa ahora, pasó con el bloqueo, con el hackeo de PAMI, durante dos meses prácticamente, a partir del 3 de agosto del 23, hicimos la denuncia penal, mire, hablando de abandono, hicimos la denuncia penal, en delitos cibernéticos y demás, las autoridades de PAMI no dijeron nada, las anteriores, desapareció toda la facturación de PAMI y demás, cosas que realmente es grave, pero a mí se tratará de delitos económicos. Pero desaparecieron las historias de los pacientes. Y no se pudieron armar esquemas terapéuticos, porque no estaban las historias, no estaban los estudios. Bueno, y seguimos de largo, era la anterior administración, dice esta, aquella dice esta administración, la culpa la tienen todos, realmente, son todos saltimbanquis que van de un lado a otro, van de un espacio a otro espacio, y estos temas, que son de vida o muerte, lo digo con toda claridad, no son tomados en cuenta. Obviamente que si mañana sigue la misma respuesta, obviamente haremos una presentación de protección de personas, pero simplemente para que tenga trascendencia pública, porque en realidad no son tomadas en cuenta por las autoridades. Nosotros, mire, tenemos planteada la inconstitucionalidad del veto, de lo que fue la sancionada ley de movilidad jubilatoria, cosa que está avanzando en toda la provincia, una muy cercana a ustedes, en Chaco, en el juzgado federal 2, de resistencia, está ya notificado el Estado, en Buenos Aires, en Córdoba, en Comodoro Rivadavia, y tampoco es noticia. No le importa el sistema político, no le importa el ejecutivo, y la sociedad apenas se entera, gracias a la generosidad que tienen pocos comunicadores como ustedes. Doctor, gracias por habernos atendido como siempre. Al contrario, un gran abrazo, bueno, los tengo informados, a ver qué va a pasar entre el viernes y el lunes, si me llaman por guía privada, le voy dando lo que materialmente ocurre. Muchas gracias, doctor, muy amable. Mando un abrazo. Adiós. El defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, hablando de esta grave situación que están atravesando los jubilados, de no poder dar con los medicamentos en las farmacias, porque el sistema de PAMI está fallando. Me contaba incluso Gisela, que en algunos casos las recetas, bien, se equivoca el médico. Ponele, si tu medicación decía que era por 30,